¿Qué pasa mi gente? Yo soy Zaki, bienvenidos a mi frikismo, ¿vale? Cuando digo mi frikismo significa mi canal, ¿vale? Porque soy un poco friki... Un poco friki, nada, no voy a decir más porque me insulto a mí mismo y no quiero insultarme a mí mismo porque yo controlo mucho, mucho. Denle en este video. Os traigo información sobre cuando se va a estrenar el segundo capítulo de Laidali... Laidali, Noradari, no sé qué. Sabéis que el nombre es muy complicado, solo escribirlo por ahí. Ahí podrán ver su nombre. Este anime aún, la verdad, aún no lo he visto. No sé exactamente de qué va, pero parece estar bien, la verdad. Si alguien de vosotros lo ha visto, por favor, ponlo en los comentarios qué tal está. Y dime tu opinión si debería verlo o no, pero por favor, ponlo en los comentarios, ¿vale? El segundo capítulo se estrenará el próximo 12 de enero, ¿vale? Este 12 de enero, miércoles 12 de enero, se estrenará el segundo capítulo de este anime. Podrán ver el estreno aquí. Ver estas páginas aquí. Aquí podrán ver este anime, ¿vale? Por favor, dale un like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Ve! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!